Hola amigos, este barco encalló hace tres días acá en las playas de camino a Monterrico Santa Rosa. Según cuentan los tripulantes que gracias a Dios están a salvo que fue por desperfectos mecánicos. Qué impactante es la naturaleza que pudo haber hundido esta pequeña embarcación pesquera, pero gracias a Dios se encontraban ya en la orilla. Aquí al parecer estaban tratando de hacer esta maniobra para poder de alguna manera anclar el barco y que las olas del mar no lo movieran. Pero vean estas imágenes, en los videos a continuación se podrá observar un poco más. En el siguiente video podemos observar cómo el barco terminó en esa situación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.